La huasteca está de luto Se murió su guapo antero Ya no se oye aquel falseno Que es el alma del doromero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapo antero Y eran son de la sierra Las canciones del doradero La azucena y la asesoría Lloran, lloran Malagueña salerosa Ya se fue Su guapo antero La azucena y la asesoría La azucena y la asesoría La azucena y la asesoría El cañal está en su punto Hoy comienza la molencia El trapiche está de luto Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel poterero La azucena y la asesoría La azucena y la asesoría Ya se fue Su guapo antero Paloma La azucena y la asesoría Gracias.